Música Muy bien, sean bienvenidos a este nuevo video informativo del canal Vamos a contar las últimas novedades del canal Estoy en estos momentos en Brasil Estoy en Iduna Es que es como menos como a... Como a dos horas de Sao Pablo En Río, en los Juegos Olímpicos no pienso ir para allá Queda demasiado lejos Queda como a seis horas, ahí loco Muy bien, entonces ¿Pero acontecimiento? A ver, tengo una consola Play 3 Me la compré hace como dos meses Aunque no he podido jugar nada Porque yo he estado trabajando esos días Porque... no sé Ahora recién terminamos el proyecto que comenzó en diciembre ¿Se acuerdan de ese video mítico de mi perrita? Que decía de que... Iba a terminar en un mes Han pasado nueve meses y recién terminó Le dimos el toque final a ese proyecto Ahora estoy en la casa de un tío Que es Chef Hay una piscina pero está todo verde ¿Por qué no han hecho más atención acá? Eso Tengo una Play 3 Tengo algunos juegos Tengo un Assassin's Creed Tengo un Assassin's Creed Tengo un God of War Tengo un Clastemano Lo arrochado con uno de la escena Me acuerdo bien Pero ahí veré que muestro ¿Qué más? Y eso pues terminé el proyecto Y me fui dos semanas a Brasil No sé, quería tomar un pequeño descanso A ver si voy a tomarme un descanso Y grabaré cosas cuando llegue a Chile Y después me gusta trabajar o no No sé Ahora estoy relajado Sé que es peligroso estar haciendo esto Porque uno Hace unos momentos Había unos truenos Si me llegó un rayo Era ahí bueno ¿No? ¡Juiste bueno! Y eso pues Estamos en Iriuna Ah, bastante hermoso A ver En Brasil he conocido varias cosas No sé El otro día fui en Santiago de Aparecida Que la patrona de Brasil El santuario es enorme Pero yo también fui Al santuario chiquitito Que tiene El primero Porque el grande Es el Es el segundo Que es grande Tiene hasta un canal de televisión Entonces en Brasil El tiempo No sé Es cambiante Hace como una hora Hacía calor Hacía 527 grados Y ahora hace frío Para besar a los vecinos Estoy como una El cuido como un condominio Para besar Este idiota Está hablando en español ¿Dónde está? Pues sé Ah, sí Pues quiero mostrar Una cosa Para acá En un momento Vamos a entrar A la casa Eso pues Tengo una Play 3 Y voy a volver al canal El último video que subí Creo que fue El Dragon Ball Vodokai 3 No sé Cuando llegué Yo creo que voy a hacer Un live stream Voy a Quiero hacer el Okami No sé Es el Okami muy grande Pero me gustaría Hacerlo Pero el live stream Oh, me encanta Ese juego El Okami Me hubiera gustado Juegarlo en las listeras Pero el juego Está en inglés No sé A ver Entremos por acá ¿Cuánto ya me dio? No, tres minutos Es el perrito De la casa Ahí va a haber un gato Por acá Pero no sé Vamos a entrar Vamos a entrar Porque está Mi tío por ahí Ya hay un microondas Vamos a ir A la vigila Vamos 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 A ver Vamos a ir Vamos a ir Para que alguien Que tal ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y eso Y eso Así que nos vemos a la próxima Adiós Y eso Nos vemos a la próxima Adiós Chau Chau